El boxeo. El arte de golpear y no ser golpeado. A lo largo de su historia siempre ha habido alguno que otro boxeador que superaba a sus pares, no por su fuerza y agresividad sino por potenciar sólidas técnicas defensivas dentro del ring. Los boxeadores defensivos son los que suelen hacer fallar a sus oponentes y los castigan por fallar. Estos peleadores pueden ser tan agradables de ver como los más ofensivos. Entonces, ¿qué peleadores son los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos? Bienvenidos a BoxingMate. En este video echaremos un vistazo a los 6 mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos. ¿Quién puede defenderse espectacularmente mientras lanza un golpe inesperado? 6. Mohamed Ali. Flota como una mariposa, pica como una abeja. Ali es posiblemente el mejor boxeador de todos los tiempos. La figura más conocida del boxeo debe ser reconocida por sus habilidades y en particular por sus movimientos. El boxeador más dotado batió récords desde la adolescencia habiendo ganado una medalla olímpica a la tierna edad de 18 años. La defensa, la rapidez, el juego de pierna y la astucia en el ring de este gran hombre lo diferenciaban de otros peleadores. 5. James Tunney. Para ser nombrado un experto en defensa se necesita un sentido y una habilidad innata para escapar de los golpes y evitar ser golpeado. Y no hay muchos hombres mejores que James Tunney. Este fue considerado en su día como el mayor peleador naturalmente dotado de la historia, según el entrenador del Salón de la Fama, Freddie Rush. Durante su máximo esplendor, Tunney era conocido por no dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario a los entrenamientos, por llegar con frecuencia al campo con sobrepeso y por carecer del deseo de superación. Sin embargo, su talento natural era más que suficiente para ganar sus combates. Tunney nació para pelear de forma simple y directa. Empezó como peso medio, convirtiéndose en el campeón más joven de ese peso. Y más tarde en su carrera ascendió hasta el peso pesado. Tenía fama de escurrirse y girar con los golpes para absorber todo el impacto. Sus oponentes solían sentirse molestos por sus constantes y rápidos movimientos de cabeza y sus hábiles giros de hombros. Número 4. Willy Pep. Esta lista no estaría completa sin mencionar al hombre que supuestamente ganó una vez un asalto entero sin lanzar un solo golpe. Willy Pep participó en 241 combates de boxeo profesional, acumulando un total de 1.956 asaltos. Willy era un fenómeno de la naturaleza, ya que solo perdió una vez tras 62 victorias. Desde sus combates en los años 40, 50 y 60, no ha habido muchas imágenes de Willy. Afortunadamente hay algunas imágenes disponibles que demuestran por qué está entre los seis mejores boxeadores defensivos. Pep está considerado como el mejor boxeador de peso pluma de todos los tiempos, ya que ganó su primer título a los 20 años. El juego de piernas de Willy Pep y su capacidad para hacer retroceder a un oponente nunca han sido superados. Incluso después de sobrevivir a un accidente de avión en 1947, Pep fue capaz de volver al ring contra todo pronóstico y ganar su combate de regreso. Cuando los médicos le dijeron más tarde que su diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se debía a su dilatada carrera de boxeador, respondió, No puede ser porque nunca me golpearon en el ring, ¿verdad? 3. PERNEL WHITAKER Aunque Perner no es conocido por todo el mundo fuera del boxeo como el Leo Mayweather, Perner es una leyenda absoluta. Poseía cuatro títulos de peso y ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 1984. Se le conoce como Sweet Pie y era un verdadero mago dentro del ring. Tenía uno de los mejores reflejos que ningún otro peleador, lo que le hacía intocable. Podía colocarse frente a cualquier oponente y deslizarse, esquivar o bloquear fácilmente los golpes continuos. Entre los momentos más destacados de su carrera se encuentra un polémico empate contra la leyenda mexicana Julio César Chávez. Después de que Whitaker dominara a Chávez durante todo el combate, los jueces consideraron infamemente que la pelea era un empate, lo que provocó que Sport Illustrator publicara un famoso titular en primera página que decía simplemente, Robado. Whitaker tenía un estilo defensivo y único, y podía decirse que era el más entretenido. ¡Gracias! 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 Número 2. Floyd Madweather Jr. Te guste o no sabías que iba a estar entre los primeros puestos de nuestra lista, y por razones obvias. La capacidad defensiva de este hombre es innegable, como demuestran sus 50 victorias y 0 derrotas. No se consigue boxear a su nivel durante tanto tiempo como él y permanecer invicto sin que una sólida defensa sea tu prioridad número 1. Floyd es un genio de la defensa. Con su famosa postura con un brazo abajo, era un boxeador que sabía exactamente lo que hacía. De hecho, sus habilidades defensivas eran tan fuertes que siempre podía detectar y aprovechar las oportunidades mientras se defendía. Siempre iba un paso por delante y apenas fallaba un golpe. Se puede considerar que inició una nueva era del boxeo, en la que los peleadores son más propensos a autopromocionarse y a tener más control sobre sus carreras. 1. Nicolino Locke Nicolino fue un campeón argentino de peso ligero que solo perdió 4 de sus 136 combates. Nicolino era conocido por su destreza defensiva, adoptando con frecuencia una forma de giro de hombros y sus reflejos eran tales que podía exponer su cabeza mientras mantenía las manos a los lados y aún así hacer que fallara todos sus golpes. No es de extrañar que a menudo se le llamara el intocable. Tenía el talento y la capacidad de hacer que incluso los mejores peleadores parecieran aficionados. Nicolino podría haber sido uno de los mayores genios defensivos del boxeo, pero siempre fue ignorado por la comunidad del boxeo estadounidense y por lo tanto por el resto del mundo. Gracias por mirar nuestro video, si te gustó pulsa el botón de like y suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo.